¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TvPrieto y estamos en una nueva noticia Malas noticias Para los fans De Star Wars Battlefront Y es que atentos todos Se confirma Una mala noticia ¿no? Que Star Wars Battlefront no va a recibir Contenido relacionado con la nueva Película El Despertar de la Fuerza En teoría van a poder llevar Bueno llegan ya sabéis 4 paquetas De DLC que llegarán Pero que además llevarán contenido Solo de la trilogía original La verdad es que Pues bueno esta noticia Nos llega desde el Twitter oficial De EA donde un fan se dirigió Preguntándoles sobre la posible Inclusión de personajes de la última película En los futuros packs DLC Y el encargado detrás de la cuenta Pues reveló que el equipo está Centrándose en la trilogía original Por lo que contenido más allá de estas Estas tres películas No entra en los planes de la compañía Así que Solo nos queda Pues soñar Con que Bueno Algún día Intenten rellenar Alguno de esos 4 packs de DLC Especialmente Aquellos en los que Bueno En EA Dice Y aquellos que ya hayan pagado Pues los 50 eurazos Del pase de temporada Pues tengan derecho A soñar ¿No? Por decirlo de alguna forma Recordemos que Pues bueno Hay personajes Que villanos Se podrían incluir ¿No? Bueno La gente Pues tiene unas pocas dudas ¿No? Porque más allá de Darth Vader Boba Fett Y Palpatine Vamos a ver que Villanos ¿No? Y que héroes Pueden incluir La verdad es que Algo que están pidiendo Muchísimo de los fans Es sobre todo Pues personalización De las armas ¿No? O incluso Poder tumbarse ¿No? En los mapas Algo que todavía Pues no está incluido Y que los fans También piden a gritos ¿No? Así que Confirmado De momento Están trabajando En la trilogía original Y no recibirá Contenido relacionado Con el despertar De la fuerza Gracias a todos Por estar ahí Como siempre Informando a la última Like y favoritos Y nos vemos En la siguiente Chao